Revisión de fugas. Se realiza mediante un sistema de ultrasonidos de última generación que nos asegura la localización del 100% de las fugas. Con un ahorro importante de tiempo en su búsqueda, este sistema permite buscar cualquier tipo de fuga, por pequeña que sea, como aquellas que se encuentran en lugares de poca o nula accesibilidad.